Y el partido ecologista radical intransigente, el PERI, llevó adelante, logró sacar adelante en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pone límites a la producción forestal. Un proyecto de ley muy discutido, muy criticado por la coalición de gobierno, toda menos Cabildo Abierto, que lo votó. Estamos en contacto con el diputado César Vega, uno de los que votó el proyecto representante del PERI. Bienvenido, Vega. Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Gracias por la entrevista. Saludos para todos ustedes. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. No existe la transmisión de lechugas por suma, así que hoy no podemos recibir sus tradicionales regalos. Recién entrevistábamos al director de la Fundación Lieber Seren y el sociólogo Agustín Canzani, y nos decía que el único partido de oposición es el Frente Amplio. Nosotros le dijimos, no, hay otro partido que es el PERI, que está en el Parlamento. Dijo, bueno, tengo mis serias dudas que se lo pueda calificar de oposición. ¿El PERI es de oposición o no es de oposición? No, de hecho, ahí los politólogos tienen un lío bárbaro para poder explicarlo. Lo último que sucedió, no, en realidad, porque el artículo 38 también lo hubiéramos votado con la oposición, si no fuera que yo me retiré antes de Cámara porque no aguanté la discusión que terminó como a las 3 de la mañana. Pero en lo que se refiere a lo que estabas comentando, votamos con la izquierda y con la derecha, y nosotros venimos sosteniendo. Desde esa convención, incluso, que están viendo, que vamos a estar votando lo que nos parezca que es conveniente para el país, no nos importa de dónde venga. Entonces, quedamos votando con el Frente y con Cabildo Abierto de la coalición de gobierno. Y eso no debería de ser noticia, pero lo fue. Bueno, en lo que se refiere al tema de la LUC o el presupuesto, el Frente anduvo votando más o menos el 50 y algún por ciento de los artículos. El gobierno, obviamente, la coalición, el 100%. Y el PERI justo quedó ahí, más o menos, en el 75%, en las tres cuartas partes. Así que no veo que la autoridad del Frente que dijo eso tenga argumentos para poder refrendarlo. Vega, no entendí, antes de pasar al tema forestal, en esta discusión que hubo el otro día en el Parlamento, larga y extenuante, que lo llevó a retirarse. Por un lado, no sé si entró su suplente y el PERI... No votó el PERI. No, no, porque esa gestión hay que hacerla antes. Yo arranco a eso de las 2 de la tarde y me voy a las 10 y pico. Terminó como a las 3 de la madrugada, cosa que no estaba dispuesto, porque a mí me da la impresión de que esto debiera de haberse discutido muy técnicamente. Claro. ¿Y su intención era sí votar el proyecto del gobierno o no votarlo? No entendí. No votarlo. No votarlo. Le dejo clara a la diputada Botino, después que habla, que había argumentado perfectamente como para votar en contra. Ajá. Fue lapidario, fue muy contundente. Y a veces te podés retirar, digo, si te parece. Y es la primera vez que él lo hago y me pareció que debía hacerlo y me retiré. ¿Pero por qué se fue? Eso no quita que diga lo que yo hubiera hecho, ¿no? ¿Pero por qué se retiró? Porque calculé que iba a terminar como a las 3 de la mañana. Ah, porque le dio sueño. No, bueno, si me estás tomando el pelo, no da para tomar el pelo estas cosas. No, no es que me dio sueño. No, no, porque dijo usted que dijo que se iba a hacer tarde. Es que no aguanté ese estilo de discusión para un tema tan importante. Porque se estaban cobrando facturas de que vos hiciste aquello cuando te tocó y que vos vas a hacer esto. No, no, nosotros estamos para otra cosa. La gente nos votó para otra cosa. ¿Cuál fue el argumento de la diputada Botino que se sintió representado? Del punto de vista jurídico, y yo entiendo que no había tal urgencia que es lo que estoy diciendo en los medios. Tal vez por eso la entrevista. Yo estoy diciendo en los medios que no había tal urgencia como para proponer esto, porque si bien hay una cantidad muy grande de policías que seguramente supera el 90% que son vocacionales, hay menos de un 10% de policías que les gusta entrar a la policía porque les gusta dar palo, y entonces esos pueden ser los que generen los líos de los cuales nos podemos llegar a arrepentir y ojalá que no suceda esto que estoy comentando. O sea que usted no iba a votar en la propuesta del gobierno porque temía que esto habilitar abusos policiales, que habilite abusos policiales. En parte puede ser porque ni siquiera teníamos el protocolo del cual escuché ayer a La Rañaga hablar bien, tiene que haber un protocolo, pero está complicado para proponer el protocolo. ¿Por qué? Y porque hay un montón de gente que de repente quiere salir a trabajar porque no tiene la suerte que tenemos todos nosotros, y de repente su trabajo por ahí consiste en que estén aglomerados en algún lugar, no sé, en alguna feria. Por ponerte un ejemplo, ayer vi videos de La Salada en Buenos Aires que no conozco, y ahí había más que aglomeración, era un tumulto. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? Por ponerte un ejemplo de Buenos Aires, porque es más fácil de analizar. Va a hablar con un altavoz, dispersense, y si la gente no se dispersa, ¿entienden? Claro. Entonces, esto daba para analizarlo muy tranquilo, porque de verdad los datos que tenemos en el país no son ni cerca de ser tan malos, con esta locura del hisopado a lo loco vamos mal. Estamos usando el índice de Harvard, que es una especie de locura teórica, lógico, si en vez de 100 kits, como había, y tú haces los hisopados sobre los 100 kits que había el 13 de marzo, cuando el presidente nos reúne para hablarnos del asunto. Y te da 1 en 100, ponele. Y ahora haces 10.000 hisopados y te da 99 en 100. Estás hablando de la misma cifra. Yo creo que ustedes, la prensa, los informativos, sobre todo tienen que proponer un gran debate sobre esto, porque esa muestra no es al azar. Ahí tienen ustedes una persona como Avercon, y hay muchos estadísticos que debieran de hablar sobre este asunto. La prueba es de una varianza muy mala. La prueba va persiguiendo cosas que estaban bien para seguir el hilo epidemiológico, pero ya el virus está libre de circulación. Entonces, esta prueba ya no rinque más. Es consciente que se está contradiciendo, ¿no? ¿Cómo? Está señalando que el tema del coronavirus no es tan grave aquí en Uruguay, que se están haciendo hisopados a lo loco, y por otro lado está admitiendo que el virus está libre, fuera de control. No, lo de libre de control lo... Bueno, que está libre quiere decir que nadie lo está controlando. Bueno, es de libre circulación, como un virus de la gripe. Pero, mirá, los datos son muy claros. Debiéramos de estar mirando... ¿Qué datos son muy claros? En este momento, por ejemplo, las camas de CTI que tenemos, y estar poniendo camas de CTI en Rocha, donde estamos muy mal. Pero los datos están siendo muy claros. Muy claros respecto a qué... Te voy a poner un par de ejemplos, un par de ejemplos. A ver. En cuanto a la esperanza de vida que tenemos en el Uruguay, para nosotros los varones es de 74 y para las mujeres es de 81. El promedio es 77 años con 9 meses. Por lo tanto, debieran de corregirse todas las muestras atribuidas a coronavirus, con coronavirus, COVID-19, porque tuvimos un día en donde los cinco fallecidos, lamentablemente, es obvio. ¿Quién no va a discutir? ¿Quién no sabe esto? Claro que sentimos cada muerte. Pero también te morís de viejo. Pero, Vega, cuando usted... No entiendo nada. Vega, Vega, cuando usted dice... Bueno, si no entiendes nada, si no entiendes nada... Pero no entiendo qué es lo que está... Porque los periodistas tienen bastante poco formación en matemáticas. Vega, Vega. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que los varones tenemos una esperanza de vida de 74 años, es porque nuestra probabilidad de morir para los varones después de los 74 es muy alta. Pero, Vega, eso... Cuando las mujeres tienen una esperanza de vida de 81 años, es porque la probabilidad de que te mueras, si sos mujer, después de los 81 es muy alta. Pero, Vega... Entonces, no debemos de atribuirla a lo loco al COVID-19. Vega, Vega. ¿Correcto? Vega, cuando usted... Sí, te escucho ahora, sí, te quiero escuchar. Sí, cuando usted habla del promedio de vida, de la expectativa de vida que tenemos los hombres, las mujeres y los uruguayos en promedio, eso se construye en promedio. Es decir, ahí entran gente que se muere, lamentablemente, muy joven en un accidente de tránsito, gente que también, lamentablemente, tiene enfermedades graves en las primeras etapas de su vida y también se compone de gente que vive 95, 96 y capaz que más años también. Y todo eso se promedia y da ese promedio. No quiere decir que una persona que tenga 95 años no pueda estar sana y tomar una enfermedad como esta y morir, digamos. Hay un... Usted sabe que hay un... Es lo que yo estoy sosteniendo. Lo que yo estoy sosteniendo desde que estuve ahí hace ocho meses cuando hablé de Luc Montagnier, que tiene una teoría que para mí sigue siendo la teoría de la cual hay que agarrarse para explicar todo esto, y es que debemos de cuidar mucho a todas las personas que tienen los problemas que puede conllevar que el virus la se vea la muerte. Y entre ellos están nuestros ancianos, nuestros inmunos deprimidos, nuestros diabéticos, y no estamos, precisamente, toda la gente que vivimos en el campo, tomamos agua sana, comemos muy bien para tener fuerte nuestro sistema inmunológico, respiramos muchísimo aire fresco y sano, no andamos de tapabocas más que el tiempo necesario. Y, por supuesto, no vivimos en ninguna de las ciudades abarrotadas por millones y más millones de personas, en donde cuando ustedes analizan... Lo que pasa es que a uno algo le tocó estudiar de esto, ¿eh? Cuando ustedes analizan la gripe aviar, ¿de dónde nació la gripe aviar? De las montoneras de pollos que hay en el mundo, de a 10 por metro cuadrado, ¿de dónde nació la gripe, la enfermedad de porcina? De las montoneras de cerdos criados entre su propia bosta, su caca. Pero esas cosas no las vamos a cambiar, que vivamos en grandes ciudades, no lo vamos a cambiar desde diciembre, que saltó, que descubrimos el coronavirus en Wuhan, tan ahora, ¿no? No podemos tomar medidas tan drásticas en ese momento. Y, por otro lado, usted hablaba de los números y, en realidad, las proyecciones. Nosotros no sabemos, los periodistas no sabemos nada de matemática, por eso tratamos de consultar a los que sí saben. No, no, no dije, lo dije que no saben nada. La sensación que daba Fernando Paganini, del Gacho, justamente, matemático, que sí sabe algo más de matemática, probablemente más que usted y más que yo, es que en diciembre estaríamos con 1.200 casos por día y otros integrantes del grupo que se encarga de analizar justamente los números, dan cuenta de que quizás a fines de enero ya estemos saturando las camas de CTI. Y al paso que vamos duplicando los casos, probablemente, o sea, podemos duplicar la cantidad de camas de CTI e igual vamos a tener el mismo problema si no tomamos medidas para contener el virus. Es muy correcto. Yo me estoy memorizando esa cifra de que a fines de año vamos a estar con 120 camas de CTI ocupadas. Pero las camas, hace dos meses teníamos un dígito de camas de CTI ocupadas. 120 por COVID. Y ahora estamos en 50. Y hacer hisopados es precisamente lo que está... Bueno, pero, no, hacer hisopados no es precisamente, el dato que sirve es el de las camas de CTI. Lo de verdad es que se escapó un virus del laboratorio de Wuhan, un virus manipulado por biólogos moleculares profesionales expertos, según dijo Luc Montagnier, y ese virus de tanto que andamos paseando por el mundo se desparramó por el mundo. Yo no estoy negando, incluso digo más, un virus es sinónimo de toxina o de veneno para nosotros los agrónomos. O sea, yo no estoy negando la presencia del virus. Esos consejos de vida saludable que daba recién Vega, que creo que todos podemos coincidir y en algún caso envidiarle por no poder tenerlo, llevar a cabo en nuestras vidas personales. ¿Se pueden algunos tomar, por ejemplo, comer sano, comer muchas frutas y verduras? Eso lo puede hacer todo el mundo, si tiene los recursos por lo menos a partir de este momento, si es que no lo hace. Pero otros no, si la persona ya tiene su vivienda en un barrio, en un apartamento donde vive mucha gente, no va a poder de repente venderla e irse a una chacra, no tiene como vivir lejos de su lugar de trabajo, en fin, una cantidad de cosas. Es decir, algunos se pueden tomar, no, y estamos en una situación de emergencia en la cual hay que tomar algunas medidas urgentes, porque como usted mismo dice, el dato de las camas en CTI, en el cual por lo menos en ese estamos todos de acuerdo que es importante, está yendo mal y va a estar peor, ¿no? Es correctísimo tu análisis, es el problema que tenemos. Miren, yo tengo eminencia de la medicina que han venido a nuestra chacra a hacer un curso que nosotros dictamos a los efectos de saber todo esto que tiene a la producción de alimentos orgánicos. No soy un loquito cualquiera que sale a hablar, no me enfrento ahora a la Cámara de Canal 12 sabiendo el costo que puede tener para mí. Lo estoy haciendo en todo caso porque ellos trabajan en mutualistas y no pueden salir a decir lo que tal vez me comunican a mí, ¿eh? ¿Qué le comunican? Y puedo cometer algunos errores. Y me comunican que ellos no se van a vacunar, por ejemplo. Lo que yo lo propuse en la Cámara, he sido el único que hablé de no vacunarme. A ver qué sale en la Cámara de Diputados, todavía no salió nada. Pero supuestamente el 20% de los legisladores, diputados, representantes nacionales no se va a vacunar según la encuesta que se hizo, da un 20%. ¿Por qué no quiere vacunarse? Entonces ahora, bueno, porque justamente cualquier persona que más o menos sepa, conozca el tema de la vacuna, sabe que es un acto desesperado. Y bueno, estamos en una emergencia. Es un acto desesperado vacunarse, para bien o para mal. Pero venga, no se da... Ayer hablamos de la mutación en Inglaterra, y las respuestas fueron ridículas. Puede ser que funcione, dice, contra la mutación. Y había otros que decían, bueno, esto hay que estudiarlo científicamente. O sea, yo lo que te estoy proponiendo es... Pero son dos cosas distintas. Obviamente, se dice puede ser que funcione contra la mutación, porque la mutación se acaba de detectar, y en realidad el proceso de vacunación fue para... El desarrollo de la vacuna se dio para otra cepa del virus. Justamente, como no hay prueba para decir que funciona contra la nueva cepa, se dice que no se puede afirmar que funcione o que no funcione. Pero es distinto a decir que no funciona para la cepa que se estuvo estudiando desde el inicio. Mirá, los buenos científicos siempre se agarran del principio de precaución. ¿Tú sabes todos los efectos adverso y secundario que va a tener la vacuna que te vas a dar en caso que te la des? No, no lo sé. Lo que sí sé es que siguió determinados procesos y que está validada por la comunidad internacional. No sé cuáles son las eminencias a las que usted está citando, que lo visitaron en la chacra. Los procesos para la producción de una vacuna, amigo periodista, son mucho más largos que los que se dieron con esta. Y no hay ninguna cuestión de emergencia ni nada que se le parezca. Vamos a entendernos. ¿El coronavirus no sale de emergencia? Un millón setecientos mil muertos en el mundo y aquí en Uruguay el dato... No, no, yo te digo para la producción de una vacuna con esta velocidad. Pero el dato... O sea, ¿cuándo fue la última vez que Uruguay estuvo al borde de tener el sistema STI saturado? Una pregunta que es como la que se hacían en la cámara los otros días para hablar del artículo 38. Lo bueno de todo esto es que a partir de esta... Llamémosle enfermedad, el gobierno que agarró tiene mucho más camas de STI de las que había. Eso es lo bueno. Sí, que cualquier sistema de dos modos de salud en el mundo colapsa si no se logra controlar el avance de la enfermedad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay maneras y maneras de controlar la enfermedad. ¿Qué propone? Fíjate que te están diciendo, te vas a tener que vacunar, vas a tener que seguir usando el tapabocas, vas a tener que seguir haciendo todo lo que estás haciendo ahora, vas a tener que mantener distanciamiento. Ojo, no estoy hablando de las autoridades nacionales, estoy hablando de lo que están diciendo en el mundo. Sí, sí, la Organización Mundial de la Salud. Pero por otro lado te dicen que capaz que te tenés que darte una segunda dosis, ya se habló para alguna de una tercera dosis y el año que viene te la va a volver a quedar. Lo que dice Luc Montagnier, señores, que me agarré el primer día y lo usé ahí en el Canal 2 y quedó documentado, es que este virus fue hecho, palabras textuales, hubo una manipulación de este virus, un coronavirus proveniente de un murciélago, se le agregó algunas secuencias de VIH. No es natural, es un trabajo de biólogos moleculares profesionales de alta precisión. Y sigue. Y él dice, él dice que si fue así, y eso es mejor para nosotros que una mutación que hubiera salido de la naturaleza porque estamos agrediendo a la naturaleza, estamos entrando en lugares donde no debiéramos entrar y estamos trayendo los virus que allí tiene un mono o un murciélago, etc. Entonces, este problema va a desaparecer para los seres humanos en dos años, dijo. Y yo quiero creer en Luc Montagnier y se van a tener que meter las vacunas de esta mala gente que se dedica a este mal negocio de las vacunas y los agroquímicos, que son los mismos, ya saben en dónde. Y como no lo puede decir un montón de gente, lo digo yo, no tengo miedo. Y si me votan en el 2024, me da lo mismo que si no me votan. Lo que quiero proponerles hoy en Canal 12 es que hagamos un debate científico aquí en el país. Yo consigo a la gente que les hable de lo que no se quiere que se hable. No hablo yo, que no soy un especialista. Y hagamos un gran debate nacional. Y por suerte tenemos un gran presidente de la República que al primero que le contestó que la vacuna no iba a ser obligatoria y no hizo la cuarentena que se hizo acá cerca, fue a mí. Así que lo que a mí me sobra, lo que a mí me sobra, lo que a mí me sobra es valentía y que no tengo miedo, porque nunca fui un cobarde, de poder decir incluso lo que muchos periodistas no se animan a decir. Que es lo que te acabo de preguntar. ¿Tú te comerías? Le dije a un gran periodista de este país. Va, un gran periodista muy conocido en realidad para mí no es un buen periodista. Ya lo mató. No, 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 no. Te digo fuera de cámara quién es. Digo, tú te comerías un... Estábamos hablando de los productos con agrotóxicos. Y le digo, tú te comerías una de estas cosas que produzco yo, que soy un fundamentalista de producir sin agroquímicos tóxicos, y que soy ingeniero agrónomo. O te comerías otra que contiene agroquímicos. Y él me contestó, a mí me da lo mismo cualquiera de las dos. Bueno, yo quiero decirles que ese periodista, en todo caso, tiene que reflexionar sobre lo que dijo o es un idiota. No tengo otra posibilidad, ¿entienden? Vega, me gustaría precisar algo. Usted no tiene una posición contra todas las vacunas. No es una antivacuna. No, no, no. No, no, por supuesto. Usted se vacuna. Acá en el campo, sin duda, la vacuna antitetánica es la última que me tuve que dar. No, no. Justamente ese no es un lado flaco. Ese no es un lado flaco de mí. Sí, porque incluso no estoy promoviendo el dióxido de cloro ni ninguna de estas cosas. Tenemos un producto maravilloso como el estérides, acá en el Uruguay, para combatir por la facultad de ciencias, probado, que te destruye el virus, que entra en tu garganta hasta cuatro horas de que entró. Es un producto uruguayo que no lo usamos. Pero, Vega, para seguir precisando sus posiciones. Entonces, no es una persona antivacuna, se da las vacunas, creen las vacunas. Le parece que esta ha acelerado mucho los tiempos y no tiene una garantía todavía para usted para dársela. ¿Es eso? Pero es que yo también tengo médicos amigos que arrancaron como para vacunarse y no se van a vacunar. Incluso están dispuestos a hacer lo que yo voy a hacer. Si me obligaran a vacunarme para entrar al Palacio Legislativo, les digo, desde ya no cuenten más con este representante, yo no entro más. ¿Tenés vacunas de ARN y ADN de acuerdo a estos académicos? ¿Pueden ser muy peligrosas? Bueno, pero si usted no quisiera darse una vacuna de ARN... Es la primera vez que se van a usar, me contesta una eminencia por Montevideo.com. Es la primera vez que se van a usar, siempre hay una primera vez. ¿Por eso es una especie de argumento anticientífico? Pero si usted no quisiera darse una vacuna de ADN o ARN, hay otras que son de virus atenuado o de modificaciones de virus, como las tradicionales, que podría darse una de esas, por ejemplo. Pero no, yo le decía esta pregunta... Sí, podría ser, podría ser, pero te quiero decir que también están acompañadas muchas veces, como el caso de los agroquímicos, porque es la misma ciencia, de coaxuantes que pueden ser tanto o más peligrosos que el ingrediente activo de la vacuna. Pero en todo caso, entonces, no estaríamos ante un caso, porque es lo que yo se lo preguntaba al doctor Cohen, por ejemplo, porque nadie puede negar que los plazos se han acelerado, eso no lo niega nadie, es un hecho objetivo, que una vez que la vacuna sea presentada, que se presenten todos los protocolos, justamente de que se conozca al detalle cada vacuna, estudiar exactamente toda la información y ahí decidir. ¿Eso no lo convence tampoco? Entonces vamos con Albert a dar el debate científico que yo quiero dar. No, conmigo, no, porque yo no sé nada. En este caso le he trasladado a lo que me decía el doctor Cohen, digamos. Yo tampoco, yo lo que estoy proponiendo es que las eminencias médicas que tienen que ver con el asunto en el debate, yo no me propongo durante un segundo. Pero en Uruguay, al menos, y creo que en el mundo, vamos a ceñirnos al Uruguay que es lo que uno conoce, las referencias científicas son claras en marcar un rumbo que es el que usted está discutiendo. Esto es una cruz de caminos, en lo cual es para bien o para mal, después de darse la vacuna, tú sigues por un camino y yo sigo por otro. De repente el perjudicado soy yo, ¿verdad? Porque no me voy a dar la vacuna, en la familia nadie se la da. No, usted no, en realidad si su discurso cala hondo, los perjudicados van a hacer todo, ¿no? Pará, 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 pará que te quiero decir algo que es muy importante. Ojo con promover esa especie de fascismo que arranca también en las redes a decir que, ay, los que no se van a vacunar nos comprometen a nosotros. No, yo puedo sostener lo mismo por el lado contrario. Digo que ustedes, los que se van a vacunar con estas vacunas que no está probado científicamente lo que debe de estar probado, nos pueden estar haciendo correr un riesgo a todos los otros, a nosotros los que no nos vamos a vacunar. Está bien, lo que digo es que si su discurso cala hondo, en realidad el efecto de la vacuna pierde sentido porque no se logra la inmunidad de rebaño y por lo tanto el virus va a seguir circulando. Está equivocado porque la inmunidad de rebaño se puede estar generando en este momento sin que tú te das cuenta porque de repente por haberte sentido mal durante algunos días tú tuviste el virus y pasaste a ser uno de esos falsos positivos de los cuales se está hablando que es una especie de ridiculez gigantesca. Usted sabe igual, Vega, que enfermedades como el sarampión se erradicaron con las vacunas. No, eso no creo que lo pueda... Totalmente de acuerdo. Por eso. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Lo llamamos para hablar del proyecto forestal y nos damos un segundo. Quedará para otra oportunidad porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. César Vega. No, la última. La última antes de irnos. ¿Usted grabó, Vega, participó de un video que grabaron diputados de todos los partidos llamando justamente a todos juntos cuidarnos frente a la pandemia? ¿No está arrepentido de haberlo grabado? No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto lo resolvés en las ciudades con distanciamiento. Lo resolvés primero lavándote las manos como nuestras queridas mamás y abuelas nos proponían. Lo resolvés con distanciamiento porque tenés un virus nuevo que no conoces. Lo resolvés con tapabocas siempre y cuando tengas que usarlo y para no generar problemas sociales. Si yo entro a diputado o a una panadería no se me ocurre no usarlo. Y fue lo que yo hice en el video, decir esas cosas. Pero también se resuelve, si tú mirás el video y le pones atención, se resuelve primero comiendo muy bien y no intoxicándose más de la cuenta, respirando mucho aire fresco. Yo cuando ando por el campo acá hago, cuento los pasos, llego hasta 32, 33 pasos sin respirar, la boca nada, esa de aire que entra hasta lo más profundo de los pulmones. Salgan a los parques, abracen los árboles, vayan a la playa, hagan surf, anden en bicicleta, anden en moto. Soluciones a la pandemia. Tomen contacto de nuevo con... Sí, son las soluciones contra la pandemia, perfectamente. Tú lo has dicho, querido amigo joven periodista. No, pero Vega, usted sabe que alguien puede hacer todo eso y se pone en contacto con el virus, se va a enfermar. Si fuera tan fácil como respirar aire fresco, ya se habría solucionado. Bueno, muchas gracias. Y los viejitos, como mi papá, quédense en casa, tranquilos, hasta que haya más novedades, miren el Canal 12 y quédense tranqui en su casa. César Vega, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.